hola geminis cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana geminis espero que tengas una semana excelente espero que estés súper bien y que empieces este mes de abril con muy buena energía y buen pie vamos a ver geminis gracias a tus likes esta semana quedaste el segundo del segundo grupo o sea que mil gracias y más geminis es como el octavo lugar en las visitas la verdad que no estoy segura en qué puesto que quedaste pero en los likes como ya dije hace dos semanas como que me iba a dejar guiar por los likes así que mil gracias por tu generosidad geminis mil gracias a la gente que le ha dado a like por las visitas que está recibiendo todos tus vídeos mil gracias y vamos allá geminis sol luna ascendente y menos vamos allá espero que sean buenas noticias y buenos augurios te noto un tantito apurado apurado geminis esta semana la aventura vacío y celebración en el corte la carta de receptividad así a simple vista signo de geminis y estoy viendo que alguien está regresando para tener una conversación contigo con el fin de aclarar algún tipo de conflicto esto podría ser una amistad un jefe un ex una hermana un hermano lo que sea vale y veo que esta conversación va a terminar bien vale empezamos geminis geminis una una esta semana te va a brindar una oportunidad para lo que sea es lo que he dicho antes una amistad un ex lo que sea una posibilidad para una oportunidad para tener una experiencia nueva como aquí está diciendo una aventura en esta aventura pues claramente cuando la gente se va de aventura pues a la aventura como decimos en plan queda igual lo que si realmente tú sabes lo que va a haber en esa aventura no no se sabe pero lo que sí se sabe es que vas a disfrutar de ese camino vas a pasarla súper bien vas a conocer a gente vas a cambiar vas a cambiar gemis por lo tanto esto estamos hablando de una pureza es como que hay algo que te llama la atención en tu vida ahora mismo vamos a decir algún tipo de aventura laboral emocional lo que sea algo te llama la atención pero que hay posibilidades hay muchas posibilidades de que esto salga bien es verdad que la evolución de esta situación podría ser un poquito lenta pero es una energía segura por lo tanto todo lo que hagas en esta nueva oportunidad va a salirte bien siempre y cuando apliques todo lo que has aprendido hasta ahora sin llegar a cometer de nuevo los mismos errores de esto en eso consiste la vida no y si no dijimos estamos hablando también de que a veces podrías oa lo mejor ahora mismo podrías estar dudando de tu juicio y decir no que estoy haciendo esto es una locura no sé que eso es la vida si lo empiezas a planificar todo simple bueno va a salir pues donde está vamos a decir ese espíritu si realmente ha salido todo como tú querías esa sorpresa y esa aventura pues como que no hay hacia dónde estás yendo hacia una tierra fértil esta carta viene a representar un poquito la energía de tauro signo de gémenis bueno de hecho es la carta de tauro que estamos hablando de tu casa número 12 tu casa número 12 que viene a ser el plano psíquico espiritual lo oculto vale estamos hablando también de que te vas a retirar de muchas cosas que hay a tu alrededor y cosas como que hay mejor que no te han aportado muchas cosas buenas hasta ahora estamos hablando de una de una situación bastante buena de equilibrio en tu vida estamos hablando del inconsciente como he dicho que ahora mismo va a proyectar esta semana a tu alrededor pues unas cosas que tú necesitas equilibrar es una tierra fértil como he dicho tú decides qué es lo que quieres hacer quitar esas cosas que se están manifestando como miedos y inseguridades que vas a dudar de tu juicio y este tipo de cosas o te quedas que es lo que quieres hacer es como como he dicho antes una energía de fertilidad en cualquier plano vale estamos hablando de que muchos de vosotros signo de gémenis quizás hasta ahora lo que habéis estado haciendo es esperar por una oportunidad ajena que se arregle el mundo que se acabe el encierro que se acabe esto y lo otro pero que la vida te está dando una oportunidad de hecho en eso es que en eso consiste la energía de este año en averiguar realmente y ver que el cambio no va a venir de fuera de hecho hay muchas cosas que están cambiando para la colectiva pero a nivel individual tú tienes que hacer tu cambio para adaptarte o superar el cambio que está ocurriendo a tu alrededor que no hay que adaptarse hay que hay que buscarse un camino diferente esta aventura gemini es que yo por lo que veo tu energía esta semana es la que viene a representar justamente lo que hay que hacer este año y enhorabuena geminis estamos hablando de una energía de celebración te está diciendo que no te quedes fíjate justamente eso he dicho antes que no te quedes esperando a que haga el buen tiempo a que la situación nos acondicione que digamos o lo que sea da igual aprovecha del tiempo aprovecha de tu día a día porque estas chicas como ves está lloviendo hace viento hace un tiempo feísimo pero aún así ellas están bailando están bailando con un lo que es la conciencia exitosa que digamos una mente exitosa saben lo que quieren están disfrutando signo de geminis yo no sé de qué estoy hablando porque esto a cada uno le aplicará según su modo su manera su energía y su karma pero estamos hablando claramente de una oportunidad que te está dando la vida ya sea en una cosa u otra pero a veces un comienzo un clic provoca un efecto dominó en toda tu vida cambia toda tu vida así que geminis enhorabuena que quieres que te diga enhorabuena si hablamos aquí de la salud signo de geminis estamos hablando de lo que es la garganta cuidado con la garganta vale si tú eres de beber cosas frías o sencillamente por las alergias quizás hay cosas que tú no estás diciendo cosas que no estás comunicando lo que es la garganta la tiroides y todo este tipo de cosas bueno lo que es el otorrino que también lo que es la nariz la faringe y todo eso en fin el dinero un comienzo nuevo signo de geminis aquí tengo un comienzo nuevo con algo y como he dicho antes quizás en este empleo que te vaya a dar esta sensación o lo que sea esto a lo mejor es algún tipo de negocio lo que sea que esto es muy lento pero que realmente es algo bueno es algo seguro vale geminis en los estudios esta semana yo veo signo de geminis que tienes una mente es como que estás comenzando algo y te veo esta semana hablando con alguien ya sea ya sea a lo mejor que tú estás iniciando algún tipo de curso adicional o estás haciendo un tipo de carrera paralela o algo así porque tengo aquí la energía desde la dualidad por lo tanto como que te veo hablando con alguien que te va guiar y el resultado va a ser bueno vale es algo realmente bueno a lo mejor tú estás esperando por el resultado de algo mientras tú haces otra cosa mientras pues dices que yo no me voy a quedar aquí esperando hasta que me digan algo voy a hacer algo otra cosa y el resultado va a ser bueno así que enhorabuena geminis es una energía fantástica me viene desde hace más o menos un mes un poquito sí sí un mes con una energía super cambiada geminis espero realmente que te dure para siempre ahora si hablemos del amor geminis y empezamos por las parejas ya sea de casados casadas viviendo juntos o no alguien que está en una relación ya y como digo al mejor te es una lectura espejo porque hablaremos de alguien aparte que tanto como si te aplica como si no geminis echarle un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus emperatriz rey de espadas emperador que fíjate que representa aries y unas de copas mira aquí yo tengo a lo que es la pareja perfecta la pareja perfecta por por las actitudes por cómo vamos a ver al futuro y todo este tipo de situaciones pero es que aquí hay alguien también que me aparece con una energía de dualidad que puede que significa esto que la actitud de la pareja ha cambiado hacia ti o al mejor tu actitud hacia aquí hay alguien que cambió que antes bueno que este hombre o esta mujer ya eran un poquito tercos de antes pero es que ahora no son mucho más no son mucho más porque están mirando hacia otro lado ahora vale también no tengo aquí una pareja que no está viviendo esta situación sino a lo mejor están visitando algún médico o lo que sea porque quieren un niño o al mejor estáis en esa etapa y estáis aquí con preocupados quizás por estos análisis esto desde el kobe y todo vale pero que la situación si es el caso la situación hasta ahora está yendo muy bien si es el caso enhorabuena vamos allá 5 de oros 9 de espadas acuario y tres de copas que ven a ser justamente la energía de celebración mira en esto de si alguien está en cinta es muy difícil el tarot casi nunca dice si es niño o niña pero aquí podría ser al menos el hombre de esta pareja o la energía yang de esta pareja quiere a lo mejor una niña y aquí aparece la energía de una niña que no se sabe oye si es el caso pues enhorabuena total aquí veo un tiempo de espera que se os va a hacer si no de género es bastante largo si eres del segundo grupo va a ser muy largo no estoy diciendo que vais a esperar mucho tiempo sino si os hará muy larga la espera pero que al final esta situación va a salir súper bien como he dicho antes la cv la celebración y este tipo de cosas para el primer grupo que he dicho que alguien aquí de los dos o las dos tiene alguna fe aparte pues géminis yo te veo aquí hay alguien que se siente un poquito excluido aquí hay alguien que se siente un poquito excluido y realmente como que también que la es que los todos son las dos ninguno está bien uno está excluido buscando una luz buscando cualquier cosa de esta semana para enfocar su atención para escaparse de esta energía de estar un poquito vibrando en carencia de atención de amor afecto y todo este tipo de cosas y la otra como que realmente como yo voy a terminar con esta situación con una con uno o el otro o la otra por lo tanto que tenemos a una persona aquí con dualidades y aquí hay alguien que se está ilusionando demasiado voy a decir demasiado por otra persona vale se está ilusión ilusionando pero que no lo está dejando ver no sé a quién le quedó una lectura similar pero que era aquello que se veía y alguien aquí allí no tenía vergüenza ni ninguna pero aquí yo veo que aquí hay alguien como que no quiere dejarlo ver pero bueno se está ilusionando pero bueno aquí también que tenemos a alguien quizás que se queda despierto o despierta hasta altas horas hablando por las redes con este hombre o esta mujer vale estás esperando es lo que te digo aquí hay alguien que todavía no va a tomar la acción o la decisión de irse de esta relación porque aquí hay alguien como que todo todavía es como dicho alguien está buscando una luz al final de este túnel porque realmente que se está haciendo esto bastante incómodo y se piensa que si se espera va a ver esta luz que aquí hay hay aquí atrás ya sea una reconciliación ya sea que este hombre o esta mujer vaya a dejarse de chorradas y que se enfoque finalmente en esta relación o que sea realmente un tipo de paranoia porque aquí hay alguien no quiere irse de esta es como que realmente es como que todavía hay amor o alguien se piensa que todavía hay amor que no se quiere ir a lo mejor sí que se quiere ir pero que la situación económica que en lo que no le está ayudando mucho y tenemos una conversación de corazón a corazón que yo no veo que se esté dando en yo no veo que se esté dando por lo tanto es lo que te está diciendo a ti geminis habla averigua qué es lo que quieres ir al siguiente nivel o qué quieres estamos hablando de un ir al siguiente nivel que tú quieres ir al siguiente nivel y realmente estás bloqueado no tienes ni idea por cómo está esta energía que te sientes un poquito perdido no sabes que es como que necesitas una claridad que venga desde fuera o sea de este hombre o esta mujer para que tú sepas o averigües qué vas a hacer con tu vida geminis te vas a quedar así por mucho tiempo que te lo digo y lo siento si no tú llegas a decidir qué es lo que quieres tú con tu vida vale es como que lo mejor que vienes desde muy pequeño desde muy pequeña que te dijeron mucho 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 lo que tenías que hacer y lo que no por lo tanto estás llevando quizás la misma actitud en esta pareja y te está diciendo como que no estás en un punto del papa estás en un punto de aprender y estás en un punto de buscar ese guía en ti mismo y en nadie a tu alrededor vale hay geminis déjame saber por favor si te ha aplicado o no si es el caso te invito a que le des a like y gracias y ahora vamos con género soltero a ver qué nos cuenta para esta semana yo creo que aquí hay muchos gemis realmente lo que les apetece es estar bien estar disfrutando saliendo viajando quizás o es el plan que tienes no veo un grupo de gemis súper preocupado por el amor ahora mismo oye que si llega bien y si no pues no fíjate un as de espadas de bastos disculpa 4 de copas 8 de copas 5 de copas guau mira aquí tenemos a alguien realmente yo no voy a mentirte y voy a decir que hay que decirte que aquí tenemos a alguien súper hiper mega enamorado de ti sino de genis o enamorada a una persona enamorada de ti pero muchísimo y aquí tenemos unas energías de arrepentirse alguien aquí se está arrepintiendo muchísimo por haberse ido porque se fue porque se ha ido ese hombre o esa mujer porque a lo mejor se pensaron en su momento que querían algo más o querían algo diferente o sencillamente que no confiaban que estaban se estaban aburriendo por lo que sea tengo una energía de poca claridad yo creo que ni ellos mismos sabían que querían con sus vidas ni con esta relación es como de esa gente quizás que no le gusta mucho la rutina y la rutina no significa que llevéis ocho años haciendo las mismas cosas a veces sencillamente por el planeta como se está moviendo y lo que está ocurriendo ahí arriba en el cielo pues uno a veces se está incómodo yo no estoy justificando esta actitud pero como qué géminis aquí hay alguien que se ha ido y te voy a decir que estaba bastante mal está bastante mal que se pensó que al irse de esta situación es sencillamente al al cabo de un rato se iba a sentir mejor pero que va para nada no para nada está todo aquí está fatal un rey de oros 5 de bastos dos de oros y cinco de espadas estas semanas y uno de géminis te van a dar un poquito de jaqueca este hombre o esta mujer porque realmente yo veo que aquí hay alguien que está súper enfocado en ti que quiere algún regreso y todo este tipo de situaciones y veo que va a luchar por ti vale como que realmente va a querer hacer todo lo que esté en su mano para estar contigo para regresar contigo y todo este tipo de situaciones y por lo que veo quizás ellos ya están en una relación aparte pero aún así como que te quieren incluir en sus en sus vidas porque es verdad alguien al mismo tiempo como que se siente orgulloso de haber aprendido de esta situación y qué es qué significa esto pues que por fin aprendió que es una oportunidad difícil de conseguir todos los días vamos a decir los días de cada día por lo tanto está regresando está regresando está regresando signo de géminis y como he dicho necesita una segunda oportunidad como es como que yo te voy a of ofrecer este cambio esta mejoría tata titi a cambio quiero una oportunidad nueva y si me pregunta si se arrepienten se arrepienten claro han cambiado pues yo que sé la gente no cambia la gente cambia si quiere pero claro aquí hay mucho grupo y cada uno con su caso por lo tanto yo veo que esta semana vas a estar con esta energía del 5 de espadas buscando una claridad como que vas a estar pensando muchísimo puede que digas esta semana algo yo no decir desagradable pero algo que te vaya a salir así porque por el calor que digamos de ese momento y de esa charla y vayas a decir algo no te veo muy receptivo que quieres que te diga géminis pero así que tengo aquí que tu mente es como que quieres ir al siguiente nivel que lo que buscas es irte de esta situación o quedarte por lo general posible al siguiente nivel con este hombre o esta mujer pero que tu mente se está resistiendo resistiendo muchísimo tu mente porque te porque te conoce es tu peor enemigo en fin gemis ay 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 yo creo que el miedo de aquí que tiene gemis es que antes quizás no te tomaron en serio o no llegaron a valorar tus emociones y lo que tú dabas en esta relación y el miedo es que vuelva a ocurrir lo mismo vale química que hay muchísima química esta carta me recuerda muchísimo al signo de capricornio por si te dice algo pero que también nos ha quedado un signo de virgo o tauro y mucha agua como has visto muchísima agua hay mucha atracción en esta relación dicen y tu vida amor se está siendo influenciada por tu por la paz espiritual tuya por lo tanto esto podría ser una conexión espiritual signo de géminis o que necesitas un poquito de lo que es la paz espiritual para ver la luz en esta situación como he dicho una energía de tauro la energía de la espiritualidad bueno no es la energía de tauro pero si no la energía de el papa que viene a representar a tauro hay gemis déjame saber por favor si es tu situación o no vaya 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 esta semana ya te digo te van a dar puede que sea una conexión de llama gemela no sé ya me dirás tú vamos allá géminis sol una ascendente y venus que ven a preguntar por su ex o por alguien en especial gemis sol una ascendente y venus gracias el paje de oros siete de oros rey de copas y el diez de espadas mira mira me he reído de la actitud de esta persona aquí en plan fíjate cómo es esto aquí tenemos a alguien ritmo caracol aquí hay alguien a lo mejor como esta situación empezó con una amistad especial o lo que sea pero yo veo que aquí hay alguien como que necesitaba cambiar de sus de su ser cambiar un poquito de su base siempre estaba hablando mucho a futuro pero a futuro o muy a futuro en mi muy a futuro y veo que es gente que visualiza es gente que actualmente también a lo mejor te están observando y gente que visualiza contigo y todo este tipo de cosas y esto es una conexión espiritual tú lo sabes y de hecho algunos de vosotros algunos que venís de recientemente de una situación un tantito de ansiedad vale como que no te gusta mucho obvio porque os llegáis a sentir el uno o la una a la otra tenemos aquí una situación como he dicho antes alguien con una evolución bastante lenta muy muy lenta pero probablemente ese elemento tierra o agua o no porque esto es muy general pero que estamos hablando de esta situación alguien muy lento signo de geminis es muy de pensar es muy de a lo mejor si hablabais mucho por whatsapp o por lo que sea es muy de organizar una cita perfecta de aquí cuatro años y todo este tipo de situaciones alguien muy lento pero bueno cada uno con su con su evolución dos de espadas la torre guau reino de copas hay 70 y 78 cartas en el tarot para que queden así maría y la papisa mira genis yo veo que esta semana muchos de vosotros no vais a querer discutir no vais a querer hablar de muchas cosas no vais a querer es como que estás viendo que cada uno está a su nivel mental intelectual también por lo general pues vas a decir como para qué discutir no es como discutir con alguien que habla chino vas a decir como que no no y no es nada negativo repito cada uno con su evolución que no hay que juzgar nunca pero tú estás viendo con esta energía del 2 de espadas como tú por ti solo tienes que tomar una decisión y qué hacer en esta situación porque estás aislando estas emociones y ya estás realmente esta semana yo veo desde hace un tiempo como que estás llegando a valorar si realmente te vale o no te vale esta amistad porque a más allá esto no ha ido o a lo mejor sí pero que está que te cita en su sitio viene la torre la decisión que muchos de vosotros veo que vais a tomar es la torre la torre es una ruptura o es una una verdad revelada bastante fuerte vale pero si no de género y si estamos hablando de una situación de raíces y la la torre tiene hablarnos de situaciones que se vienen abajo por una base que no está bien está desde el principio por lo tanto esta situación yo veo que se está viniendo para abajo porque quizás desde el principio que se han ocultado cosas que no se dijeron se dijeron cosas o sencillamente tú te dejaste llevar en estas situaciones como por ejemplo que vas a hacer un repaso y tú vas a decir bueno pero este hombre o esta mujer nunca me ha llegado a prometer oa pedir algo por lo tanto como que vas a dejarlo pasar vale veo esta semana hay mucha conexión de los dos geminis fíjate el rey y la reina de copas unas emociones muy fusionadas vale los dos os vais a sentir muchísimo pero fíjate estas energías juntas estamos hablando de una energía de sabiduría una energía quizás de que tú vas a buscar este tipo de conocimiento o este tipo de liberas liberación por alguien por youtube un libro o lo que sea pero desde luego gemis yo te veo metido en tu burbuja de sanación esta semana y vamos a recordar que te quedó el 10 de espadas que es un despertar espiritual y de la conciencia ya ya te has ido de esa situación vamos a decir de estar de estar ansioso esa ansiedad horrible que se pasa pues ya está ya la pasaste ya está se acabó por lo tanto geminis que tenemos esta situación del silencio es como que estás viendo sabes absolutamente todo lo que está ocurriendo puede que tengas algún tipo de don vale que es el soñar el sentir el que sepas lo que está ocurriendo sin que nadie te esté diciendo eso por lo tanto si cual mejor se empieza a despertar esta semana esta semana realmente como que vas a ver cosas vas a sentir cosas no son paranoias no son ilusiones ni nada de eso es tu espíritu vale por lo tanto geminis esta semana yo veo que tú vas a escoger el camino de la liberación el camino de la liberación fíjate ese es el libro que recomiendo mil veces y que está en la comunidad de este canal dejar ir el camino de la liberación o algo así yo diría que sigue en fin porque lo que viene escrito abajo como quien no y no no le he dejado mucho espacio que digamos aparte que yo lo veo desde el móvil y claro eso es muy chiquitín en fin vamos allá geminis hace el esfuerzo vale es como que tú vas a hacer esta situación fíjate geminis es como que yo tengo algunos de vosotros que vais a ir los de esta situación de momento de momento y más si es espiritual es de momento no porque es en plan que mala persona que mala gente que mentirosa y tal no tú te vas a ir porque estás viendo que para esa persona quizás todavía le queda mucha cosa que hacer con su vida mucha cosa que hacer al mejor con su dinero con su vida laboral con su vida en general tienen muchas cosas que hacer y estás viendo que es injusto lo mejor que te quedes tú que ya vienes haciendo una evolución espiritual y que le digas va 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 es que no no vaya no va esencialmente no va por lo tanto yo veo que te vas por amor y eso es muy noble en fin claramente es lo que te he dicho antes vas a estar muy atento y muy conectado todo tipo de t de señal que vas a estar recibiendo es lo que te he dicho esta semana vas a estar recibiendo revelaciones vas a estar recibiendo señales sueños susurros como tú quieras llamarlo pero esta semana vas a estar muy abierto como te he dicho antes te estás metiendo en una tierra fértil así que aprovecha de esta energía tuya signo de geminis espero que te vaya súper bien esta semana y realmente que consigas esta paz que nos han pintado aquí que nos han comunicado que muchos de vosotros sí que vais a tener siempre y cuando eres consciente de lo que te está diciendo tu mente y escapando un poquito de esa energía geminis mil gracias por estar aquí por estar viendo esta lectura déjame saber por favor ahí abajo si está aplicado o no espero que te haya aportado aunque sea una gotita de claridad con esta lectura mil gracias no te olvides de darle a like de suscribirte y hasta la próxima chao geminis